Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores. Nunca como hoy había deseado, comenzaba Domingo Indurá en su discurso de recepción en esta casa, y esta tarde, repito yo, poseer la elocuencia, la capacidad necesaria para manifestar mi agradecimiento en la Real Academia Española por su generosa y benevolente decisión de llamarme a ocupar uno de sus sillones, el que corresponde a la letra A minúscula. Su primer numerario fue, en 1875, don Juan de la Pezuela y Ceballos. Del excelentísimo señor don Domingo Indurá en Muñoz, mi inmediato predecesor, recordamos exactamente hoy el sesagésimo tercer aniversario de su nacimiento en Zaragoza. Si atendemos a la recepción de la obra sanjuanista, una de las primeras cosas que llama la atención del observador es la casi unánime coincidencia de su alta valoración. Tal es la frase con la que Indurá inicia su introducción a San Juan de la Cruz, poesía. En el caso de Indurá, el casi estorba. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía. Leemos en cántico. Quien bien le conoció, Francisco Rico, en su contestación al discurso referido a la recepción, no duró en definir aquello pretendido. Domingo Indurá inés, Sanjarrico, un alma, unánima por naturaleza filológica. Licenciado en Filología Románica, antes de terminar el doctorado en su especialidad, en el año 1970 sintió la necesidad de conocer, de manera directa, otros ámbitos universitarios europeos. Así, fue lector de español en la Universidad de Zurich y enseñó como profesor extraordinario en las universidades de Lausana y de La Vaina. Inmediatamente después, se incorporó a la Universidad Española, profesor ayudante en la Universidad Autónoma de Madrid, profesor agregado de literatura española en la Universidad Complutense y catedrático de la misma materia desde el año 1981 en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que se separó durante un año para enseñar como profesor visitante en el campus de Los Ángeles de la Universidad de California. En su currículo universitario, ocupa también un largo e importante capítulo el trabajo en la Universidad Menéndez Pelayo, profesor primero muchos años y, sucesivamente, secretario general y vicerector, además de representante de las Cortes Españolas en el Consejo de Universidades. En expansión natural de su actividad universitaria, formó parte del Consejo Editor de la Colección Letras Hispánicas de Ediciones Cátedra y de los consejos de redacción de varias revistas, y fue director literario de la Biblioteca Castro, en la que impulsó ambiciosos proyectos de obras completas. Quienes recuerdan al profesor, se lee la presentación a la recopilación de artículos editados bajo el título Estudios sobre Enacimiento y Barroco. Quienes recuerdan al profesor, saben hasta qué punto sus clases estaban llenas de incitaciones y obligaban a cuestionarse lo que se daba por sabido. Quienes recuerdan al colega comunitrativo y eternamente disponible, al investigador y al crítico, conocen su estatura moral, su pasión contagiosa por la literatura, su elegancia y la libertad intelectual con la que siempre trabajó. En cualquier caso, sus trabajos fueron escritos por un lector insaciable, generoso con su saber, capaz de introducir en todos los temas puntos de vista singulares, susceptibles de sugerir siempre, en buena mayáutica, múltiples vías de investigación. Un profesor inolvidable y filólogo cabal. Los saberes, las actitudes, la disciplina filológica que bebió en Copesas Fuentes, no le hicieron convertirse jamás en un profesional a costa de perder la envidiable condición de aficionado. Destacó Rico en la ocasión ya aludida. Aficionado de pies a cabeza, de la mañana a la noche, con las herramientas del especialista cuando le convenía, pero con la pasión, la tenacidad, el gusto fecundamente caprichoso del aficionado, anduvo todas las sendas y veredas de las lenguas y de las letras españolas. De la dialectología y el folclore al cuento y a la novela, del siglo de oro al romanticismo. Una singularidad que obedecía a un humor individual irrenunciable y a un linaje de formación filológica completa y sólida que hoy resulta poco menos que extinguido en nuestras facultades universitarias. Por su parte, Víctor García de la Concha escribe, siguiendo la tradición de la escuela filológica hispánica, en su estudio de la literatura quiso ser Domingo Indurain lo que se llama un generalista. Siempre entendió que la especialización cerrada, esto es, la que se ciña un autor y a un libro, es algo que en definitiva deforma la visión y resulta inevitablemente empobrecedor. De ahí, que él se moviera en sus estudios a lo largo de los siglos de Berceo Avaroja o Vargas Llosa y a lo ancho de los géneros literarios escribió sobre poesía, sobre novela, teatro, sobre ensayo y otros subgéneros análogos. Y generalista fue también en el planteamiento de los estudios. En la base de todos estaba su sólido conocimiento de las distintas vías que se abren ante el filólogo y que analizó de manera sistemática y crítica en su introducción a la metodología literaria. Su amplitud de intereses queda ya patente en la nómina de sus primeras publicaciones, aquellas elaboradas entre la terminación de la licenciatura y la conclusión del doctorado, sobre Correas y el refranero Araorés, sobre un cuento de Pedro Antonio de Alarcón en Goncourt, sobre teoría de la novela, partiendo de Rinconete y Cortadillo, que parece, en buena parte de su acción, escribe Indurain, concebida para la escena y cuya estructura, más que novelesca, es dramática, teatral, hasta llegar a la investigación de la teoría de la novela en Baroja. Y sobre poesía, Machado, Galcilaso y Zorrilla, e inmediatamente después su primer libro, Análisis Formal de la Poesía de Esbronceda. No sabría adivinar cuál es su proeta preferido a Punta Rico. Juraría que no es bronceda, más que Antonio Machado tiene un altar en su parnaso doméstico, lo certifican, sobre todo, un enjundioso repertorio de sus ideas centrales y una imprescindible puesta en limpio de los complementarios. A Indurain le gustaba tener siempre en el telar un par de trabajos de épocas diversas, para leer a los clásicos antiguos con una mirada actualizada, y para, de modo inverso, ver la literatura actual con perspectiva de tradición. Así que, casi al tiempo que trabajaba con Antonio Machado, afrontó también el estudio de Calderón. De 1974 es su excelente edición, ya también clásica, del Gran Teatro del Mundo. Pero a quien sospecho que definitivamente ha canonizado en su almario laico es a Juan de Yepes. Antonio Machado, Pedro Calderón y San Juan de la Cruz son, junto a Cervantes, el centro de su atención intelectual, y más allá de eso, lo marcarían de manera sucesiva y acumulativa en su quehacer filológico. Preocupado por reformar la vigencia del teatro clásico en nuestros días, participó por ello activamente en las discusiones sobre el modo de representación y los montajes actuales de piezas de aquella época. Ha sido de las jornadas de teatro clásico de Almagro, sentó allí cátedra sobre la necesidad de maridar fidelidad al texto y presentación moderna. A tal específico interés se debió su nombramiento de asesor del Consejo de Teatro del Ministro de Cultura. Refrendado secretario de la Corporación al comenzar en 1999, había tomado posesión de su plaza dos años antes. Fue reelegido en diciembre de 2002. Militante a favor de la vida y, por ello, de la ilusión de la esperanza contra todo pronóstico adverso que sobrellevó con elegancia. Todo proceso concluye Indurá en sus ideas recorrentes, es un devenir hacia la mar, pero en su caso, no hacia el olvido. Como no he de olvidar de remachar mi agradecimiento y afecto a quienes desde la amistad y el aprecio me auparon hasta esta tribuna. Hago, pues, en este instante, mías cuantas frases de agradecimiento he imaginado para estos solemnes trámites el mérito modesto al verse encumbrado a honores inimaginables. Contra vuestra resuelta benevolencia no han valido ni mi poquedad ni siquiera cierto sistemático arrinconamiento. Inspirado, sin duda, en un criterio amplio y generoso, habéis estimado que vuestra academia podía incorporar a uno por oficio médico. Prométeos en pago corresponder a la honra que me habéis dispensado, poniendo resueltamente a vuestro servicio lo único bueno que poseo, mi trabajo. Don Eugenio de la Peña, médico, tomó posesión en 1807 del sillón A mayúscula. En su discurso de recepción puede leerse, Los lenguajes de las diversas naciones son ricos en voces en aquellas ramas que se han cultivado con preferencia. Una verdad triste para nosotros, pero que no debe disimularse, es la que de la lengua castellana necesariamente ha de ser pobre en las diversas ramas de la medicina, de la cirugía, de la física. En una palabra, de las ciencias naturales que entre nosotros apenas se han cultivado hasta estos últimos tiempos. La escasez de las ideas ha debido resultar, por necesidad, en la pobreza de las voces facultativas. Sin embargo, la primera edición de nuestro diccionario de autoridades había recogido algunos tecnicismos, a la vez que se editaron obras especializadas como el compendio matemático de Tomás Vicente Tosca y el diccionario castellano con voces de ciencias y artes de Esteban Terreros y Panto. A lo largo del siglo XIX, otros cinco médicos tomaron posesión de sus respectivos sillones en la Real Academia Española. En 1818, García de Arrieta. Luego, Mateo Sioane. Y ya en la segunda mitad de aquella cinturia, Monlao y Roca y Tomás del Corralioña. La gran madurez intelectual que siguió a la pérdida de los últimos restos del dominio español, que habitualmente se personifica en la generación del 98, depuró, entre otras muchas cosas, nuestro idioma. En aquella generación sobresale Santiago Ramón y Cajal, a quien se le llamó para ocupar el sillón I mayúscula, y de quien el pasado miércoles se cumplieron cien años de la concesión del Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Sus libros, aquellos rigurosamente técnicos, son, mucho más que los de orden literario, memorables prototipos de retórica científica. A la generación médica de Cajal, de Carlos María Cortezo, Amelio Jimeno o de Pío Baroja, siguió la de Gregorio Marañón o la de José Franco Rodríguez, generación del XIV, y a esta, la de Pedro Laín y Juan Rof Carballo. El lenguaje científico está hoy bien arropado en esta casa. Quienes tuvieron la generosidad de proponer mi nombre, Antonio Colino, de quien Julián Marías no dudó en destacar su fricción intelectual ante la ciencia, y querido compañero en la Real Academia de Ciencias. Margarita Salas, una combinación de pasión por la investigación, tenacidad, rigor y firmeza de juicio y afabilidad de trato, con quien he compartido camino y hoy tribuna para recibirme en esta casa. Y José Manuel Sánchez Rón, aquellos amigos con los que te unas tras un atento examen, átalos a tu alma con vínculos de acero. Colino, Salas y Sánchez Rón son inmejorables garantes de aquel. Todo este inmenso torrente de nuevos fenómenos, nuevos conceptos, nuevas teorías y nuevas aplicaciones, exige nuevas palabras para su adecuada y precisa designación. Leyó Colino a poco de comenzar su discurso de recepción. Y Salas, concluyendo el suyo, indicó que el progreso de la compresión del lenguaje es importante para el avance del conocimiento básico. Y continuaba, sin embargo, la asombrosa proeza del lenguaje es demasiado compleja para ser comprendida con las herramientas de una única especialidad. En esta multidisciplinaridad, mi presencia en esta corporación tiene que ver con la medicina y mi adscripción a la cirugía. Ante el reto de la tarea que me espera, ninguna expresión mejor que aquella que podemos leer a poco de abrir, pretérito imperfecto. Primera parte de la autobiografía de Castilla del Pino, continuador de la tradición médica en esta dosta institución. El lenguaje no se ajusta a lo que realmente experimento. El hombre del neolítico debió tener una expectativa de vida al nacer de unos 25 años. A comienzos del siglo pasado, esa expectativa era de 50 años para la población occidental. Para conseguirlo, la naturaleza invirtió 10.000 años. La expectativa de nuestros nietos y nietas ronda los 80 años. Hemos conseguido 30 años adicionales en algo menos de un siglo. ¿Cómo ha sido posible? Por supuesto, que gracias a los avances en higiene y en salud pública, pero también a la mejor comprensión de los mecanismos básicos de la enfermedad y a las llamativas adaptaciones de la tecnología a la medicina. Sin embargo, esta última ha desembocado en una compleja paradoja. Médicos desilusionados y pacientes descontentos. Agotamiento de la farmacología contra enfermedades crónicas y otras banales agudas. Despegue de las medicinas alternativas, en especial la medicalización de la salud y espiral de costes de los sistemas de salud. Excepto alguna actividad realizada en la Grecia clásica, muy pocos avances se consiguieron en medicina hasta el Renacimiento. Los 1.400 años que median entre Galeno y Vesalio, la medicina estuvo estancada, sustentada en la doctrina de los cuatro humores. La vida era corta y dura y la atención médica ineficaz. Desde entonces, los avances del conocimiento médico han sido continuos. La historia de la medicina en los años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial recoge una de las épocas más impresionantes de la empresa humana. El éxito ha sido tan espectacular que es casi imposible imaginar el panorama antes de 1945, cuando era común la muerte infantil por polio, dipteria o tosferina, cuando no había antibióticos ni fármacos para la tuberculosis, la esquizofrenia, la hipertensión o la artritis reumatoide. Mas, ¿cuál es nuestro legado? Por un lado, desde la primera intervención a corazón abierto a las angioplastias. Y entre las muchas variedades de estas últimas, aquellas que una vez desostruida la arteria colocan un stent, como endoprótesis vascular, a modo de dobelas que mantienen permeable un túnel recién horadado, representan el procedimiento más conocido y practicado. Stent es un epónimo. Charles Stent fue un dentista inglés. Actuaciones cada vez menos invasivas, menos agresivas, más incruentas. A mediados de la década de los 80 se realizó la primera extirpación de una vesícula biliar mediante una técnica laparoscópica. Un procedimiento que fue posible gracias al avance de la tecnología óptica que inició su andaduda, como muchos otros, en los laboratorios de física, que se consolidó en la clínica en los programas de recogida de óvulos destinados a fertilización in vitro y que se generalizó en las diferentes modalidades endoscopias de diagnóstico de tratamiento. Avances tecnológicos similares han permitido solucionar problemas oculares mediante queratomileusis o auditivos por medio de implantes cocleares, en situaciones hasta hace poco inabordables. Lejos de esta actitud, en parte conservadora, otro de los legados lo representan las UCIs, las UBIs o las unidades de reanimación y de críticos, consecuencia de la desinhibición terapéutica del belicismo y de las catástrofes naturales. Cualquiera de ellas ofrece una exuberante concentración de tecnología por centímetro cuadrado. El desparpajo quirúrgico ha perdido el respeto, incluso, al ambiente intrauterino con la cirugía fetal y a la cavidad craneal con la cirugía estereotáxica. Todo ello de la mano de la imagen médica avanzada, que en otro frente está dando un vuelco a las neurociencias con su empeño de correlacionar estrictamente estructura y función, un objetivo que se vislumbra cercano. Y aunque la guerra contra el cáncer está aún lejos de concluir, se han ganado importantes batallas. Se han logrado curar ciertas leucemias infantiles, aunque ahora se revisan los efectos a largo plazo de las oncoterapias aplicadas. Otras patologías similares en edad adulto han pasado a engrosar el capítulo de las enfermedades crónicas y algo parecido ha sucedido con el SIDA, que hoy se incluye en la lista de tales patologías. Por su parte, moléculas y genes han supuesto una balanza de nuevos términos, muchos de ellos familiares, por su recurrente aparición en los medios de comunicación. Una consecuencia del proyecto Genoma Humano es que la mayoría sabe que genoma se refiere al conjunto de genes que especifican todos los caracteres potencialmente expresables de un organismo dado. El éxito de la genómica ha conducido a la proliferación de una serie de ciencias ómicas que tienen como denominador común dicha terminación y que intentan estudiar alguna de las entidades biológicas básicas. Un vistazo a una de las innumerables bases de datos y eliminando términos como económica proporciona medio centenar de vocablos que contienen la terminación ómica, los más próximos a nuestro interés, proteómica, transcriptómica, metabolómica, degradómica o glicómica. Por su parte, la bioinformática, que no ha recibido con agrado el término bioinfómica, es el elemento clave de la colección en sus vertientes biológica e iconográfica. Trasladar, ¿quién no ha ido a investigación traslacional o del laboratorio al paciente? Trasladar el complejo ómico a la clínica de una atacada, existe una nueva tecnología denominada turboempaquetamiento y obligado es hablar de biochip o matrices o microcolecciones de ADN y también de noqueo, de dopaje y de trasplante génicos, porque no cabe duda, estamos inmersos en una genocracia. Y en otro tipo de traslado, la trasplantariedad ha llegado a ser el paradigma de la cirugía contemporánea. En términos generales, puede admitirse que el trasplante de órganos, una tecnología no conflictiva y bien asumida, junto con otro tipo de prótesis, representa la frontera actual de la clínica. Una simple sutura vascular, que valió un premio Nobel, las bases científicas que dictan el reconocimiento de lo extraño y su rechazo, que supusieron varios de tales premios, y la posibilidad de su control farmacológico solventaron las grandes cuestiones técnicas. Además, aunque resuenan los conceptos de alteridad, nostridad o el de segundas exequias, el trasplante ha sabido despojarse de intrigas filosóficas. Frente al trasplante de órganos y de tejidos, las tecnologías perturbadoras, conflictivas, suelen provocar reacciones de renuncia inmediata, a proseguir los esfuerzos científicos. Ello, al menos, hasta que los aspectos sociales, morales y éticos queden solventados. El anuncio de la clonación de un mamífero provocó una reacción instintiva internacional. A modo de oráculo, un editorial en una de las más prestigiosas revistas científicas recogía las reflexiones de alguien a quien años después le sería concedido uno de los premios Nobel en fisiología o medicina. Bajo el título Estará la sociedad preparada, Marshall Nirenberg escribió El progreso de la ciencia es tan rápido que crea un conflicto entre el poder que pone en las manos del hombre y las condiciones sociales en que ese poder es ejercido. Ni las precauciones de los científicos ni la sabiduría ciudadana pueden compensar las insuficiencias del entramado institucional para hacer frente a las nuevas situaciones. Las decisiones que conciernen a la aplicación de este conocimiento deben ser tomadas, en último caso, por la sociedad y sólo unos ciudadanos informados pueden tomar decisiones sabiamente. Corría el año 1967. Luego vendrían Luisa Joy Brown, el primer bebé probeta Dolly, el primer mamífero clonado y las células troncales. Una conclusión evidente es que la completa censura de la investigación científica sobre cualquier tema no es real y que la mejor estrategia es permitir la investigación conflictiva dentro de un marco inteligentemente definido. La imaginación es el único límite de las posibilidades tecnológicas. Por supuesto que el futuro lejano es impensable pero existen tecnologías emergentes accesibles en un futuro próximo que cumplen el requisito de las tecnologías conflictivas. Clonación humana, ingeniería genética, regeneración de órganos y de miembros, prótesis inteligentes, longevidad inducida, animación suspendida o hibernación controlada, humano virtual, máquinas inteligentes o nanotecnología. ¿Tan sólo una ilusión? ¿Acaso un sueño? De imaginación fecundísima bulliendo bajo aquella frente que, según él mismo dice, estaba siempre preñada, no le bastó el aspecto de la Tierra ni el conjunto de los orbes para buscar imágenes con que expresar su pensamiento. Y penetró en sus secretos y en sus arcanos como penetraba a veces en los senos de la Tierra tras de fenómenos monstruosos con que pintar la lucha de las pasiones o de fondos sombríos para los cuadros que trazaba su pluma. Tan profundos propósitos le obligaban a no reconocer límite alguno para la escena. Llevaba estos personajes por los ámbitos de la Tierra y por los ámbitos del cielo. Los hacía recorrer los orbes o descender de las esferas. Su escenario era el universo, sus actores, los dioses y los hombres, las pasiones y los vicios, los astros y los elementos, su tiempo, los siglos y la eternidad. Era aficionadísimo a emplear términos y conocimientos científicos en todas sus obras y hasta tenía cierta predilección por la astronomía, la geometría y la aritmética. Aficiones que no se conciben sino en un escritor que conoce bastante la ciencia para apreciarla y emplearla, cuando menos, como objeto de erudición o en un poeta que lleva su fantasía por ese fucundo campo cuyas verdades le son familiares y agradables. Don Pedro Calderón creía profundamente que sobre la naturaleza estaba la ciencia y sobre la ciencia el amor y el poder, éste engendrando la vida y aquel armonizando sus leyes. Por eso, en sus dramas y sobre todo en sus autos sacramentales aparecen siempre personificados poder, amor, ciencia y naturaleza con estos u otros nombres y expuesto este sistema parcialmente en tantas obras lo resume en la más fundamental en la que preocupó casi siempre su pensamiento en la que tuvo fija tal vez su atención por espacio de 38 años en la vida es sueño concebida como duda de imaginación juvenil en 1635 y completada como sistema de creencias y como producto de la convicción en 1673. La lucha de los cuatro elementos establece allí el orden moral y material del universo subordinándolo a la ciencia como conjunto de leyes y fenómenos al amor como hermusuri y utilidad al poder como creación. Calderón marca la transición del teatro colectivo de los corrales hacia el ilusionismo y la factuosidad de la escenografía cortesana barroca en una progresiva espectacularización de la escena. Calderón contó con la más avanzada tecnología teatral. Conocía sin duda el trabajo de Anastasio Kircher quien desarrolló una compleja doctrina escenográfica que avanzó la noción de una magia reaccionar capaz de poner en juego fenómenos naturales y que baituceó con el nombre de taumaturgos mecanismos es decir la maquinaria teatral las tramoyas. En la actualidad la era informática culmina la revolución de los medios y lleva el mito de la caverna conflicto entre apariencia y realidad a un nuevo paradigma creando la denominada realidad artificial de cuya mano surge un concepto íntimamente relacionado el de ciberespacio que constituye una especie de realidad virtual consensuada. Hoy ahora unas cuantas decenas de millones de usuarios de internet en más o menos 140 países recorren la geografía electrónica de lo que el novelista de ciencia ficción William Gibson en su paradigmática neuromancer ha denominado ciberespacio un espacio imaginario pero real que existe únicamente en los ordenadores como el sabio cibor de la novela Cismatrix de Bruce Sterling estamos convencidos de que hay un mundo tras esta pantalla. Acotando la terminología ciberpunk es una clase de ciencia ficción en la que la acción tiene lugar en ambientes de realidad virtual inmersos en internet y que representan una cultura global de alienación distópica. Por extensión ciberpunk es una cultura popular que recuerda el etos de la ficción. ¿Qué parte de ficción hay en la realidad? ¿Qué parte de realidad hay en la ficción? Se pregunta Muñoz Molina en la realidad de la ficción. El prototipo es Matrix que puede contemplarse como una revisión en la era ciberpunk del clásico calderoniano por autonomasia La vida es sueño. Matrix retoma aunque en momento alguno haga referencia a ello los dos polos de la obra de Calderón aporía en oseológica y conflicto entre libertad humana y presencia divina. Como Segismundo a quien Basilio ha advertido por un horóscopo de que su hijo se rebelaría contra él ha relegado o encadenado en una torre perdida en nuestras agrestes montañas el protagonista de Matrix Neo vive en un universo virtual sin saber que ha sido designado por un oráculo como el elegido que se rebelará contra el universo virtual creado por máquinas para someter a los humanos a un sueño permanente. Al igual que Segismundo Neo explora el ciberespacio a la búsqueda de respuestas será una figura femenina Trinity extrañamente designada por su masculinidad como rosaura disfrazada de hombre la que primero le haga salir de su encierro solipsista. Frente al optimismo de cierto tecnotrascendentalismo Matrix se inscribe en la vertiente pesimista ciberpunk más próxima a la dialéctica calderoniana del desengaño si no optimistas si al menos esperanzados nos abruman nuevas acepciones y nuevas palabras Bion Bionic Mac cibercirugía Cibor endonavegación áptica holómero medicina Nintendo nanodocs prepaciente quirobótica somatografía y también biotensegridad y computación biológica más familiar tras el éxito de hace un par de meses de un brazo artificial al conseguir un efecto mecánico tras recoger e interpretar mediante un ordenador señales volitivas es el concepto de interfaz musculo-máquina aunque todavía están lejanas la interfaz máquina-cerebro y su especular cerebro-máquina aunque el bión mencionado es un primer paso una interfaz máquina-músculo cibercirugía es un término que abarca y describe un nuevo concepto de la cirugía una nueva palabra con la que el cirujano puede entender y reimaginar su oficio en la era de la información integra en el ámbito de la cirugía tanto una complementariedad emergente entre clínicos y máquinas especialmente computadoras como diversas tecnologías digitales por otro lado la cibercirugía simboliza una nueva y verdadera opción revolucionaria hace suyos el paradigma de la información en el que los bits reemplazan a los átomos y moléculas la visualización tridimensional aportada por las nuevas tecnologías de imagen médica y la realidad virtual a partir de tecnologías integradas nuevas tecnologías a las que los jóvenes cirujanos cirujanos nintendo llegan mejor preparados sobre la base de que sus capacidades ápticas han sido potenciadas durante su juventud por los videojuegos la cibercirugía es la síntesis completa de todos esos componentes que ya están aquí inteligencia artificial computación de alto rendimiento telepresencia o internet como en las revoluciones previas anestesia asepsia o cirugía laparoscópica el resultado de la integración será muy superior a la suma de las partes cíborg es el acrónimo de organismo cibernético una generación más allá de bionicman de la biónica designa una criatura medio orgánica y medio infomecánica una persona a la que se le haya implantado un marcapasos permanente podría considerarse el primer paso hacia un bionicman biónico y nuestra dependencia de los ordenadores nos acerca a cíborgs aunque en el futuro no necesitaremos el ordenador ni internet porque no habrá diferencia entre lo tecnológico y lo biológico según reza uno de los principios del arte transgénico una actividad que crea organismos vivos recombinantes únicos nuevas formas de vida y olómero es una de las palabras que define la medicina del mañana a mañana olómero una marca registrada es un acrónimo registro electrónico médico holográfico y está ligada de algún modo con los sensores tipo tricorder médico un dispositivo de turbo empaquetamiento que imporpor elementos de imagen avanzada utilizados en Star Trek corazón pulmones hígado nervios venas y huesos el pentágono quiere recrear digitalmente cada elemento y cada función del cuerpo de un soldado e incorporarlo en la chapa de identificación militar la agencia de proyectos de investigación avanzada para la defensa de los Estados Unidos sostiene que en el futuro este soldado virtual ayudará a los médicos militares facilitándoles un diagnóstico preciso en primera línea de combate con ello podrán iniciar un tratamiento específico y decidir el destino del herido la quirobótica será ingrediente casi obligado de la cirugía mínimamente invasiva y junto con la telepresencia es la base de la cirugía Nintendo en sus versiones formativa cadáver virtual de entrenamiento cuerpo virtual o activa telecirugía y en este ámbito quirúrgico una expectativa que ya se intuye al final de la todavía neonata medicina regenerativa que utiliza células troncales es la posibilidad de regenerar en principio miembros de la misma manera que un urodelo regenera lo suyo hasta la amputación activando genes maestros aquellos pocos que tienen el control sobre cadenas de sucesos que garantizan la construcción el ensamblaje de un organismo en otro contexto la revolución nanotecnológica se basa en la capacidad recientemente desarrollada de manipular y organizar la materia en la dimensión de unos pocos nanómetros donde la geometría es más importante que la química la nanoescala es el contexto espacial natural para las moléculas y sus interacciones en este mundo de lo minúsculo el compromiso de la nanociencia con la medicina vislumbra varios desafíos el típico nanodispositivo médico un nanodoc será un robot construido por el ensamblaje de partes nanoescalares que formarán una micromáquina siete micras de diámetro es el tamaño máximo para un nanorobot médico circulante debido a los requerimientos del galibu capilar los nanodocs más estudiados hasta la fecha son los respirocitos o mecanoeritrocitos artificiales los plaquetocitos o mecanoplaquetas y las microvíboras o mecanofagocitos una segunda estrategia contempla quironanodocs con capacidad de penetrar en las células y reparar manualmente lesiones del ADN que hayan escapado al control de la maquinaria de reparación en tercer lugar la aplicación de la nanotecnología en el ámbito cerebral ello al margen de la biocomputación basada en el ADN la nanomedicina eliminará virtualmente todas las enfermedades conocidas y permitirá expandir las capacidades humanas en especial las mentales y en otro escenario la cúpula geodésica en Disneyland una escultura de Kenneth Snelson y otra de Falo Moreno un balón de fútbol una tela de araña la proyección de Imaxion de un mapamunde tensegrijuguetes la esfera de Chunhoverman fullerenus todo ello es tensegridad tensión integrada y a partir de ello un conjunto universal de reglas de construcción parece guiar el diseño de las estructuras orgánicas desde las cápsulas de los virus o los simples radiolarios hasta el citoesqueleto o el cuello de la jirafa cuando una célula inserta en la complejidad celular suelta amarras del entorno esto es pierde los contactos con las células vecinas o con su matriz de soporte se esferifica y muere la jirafa mantiene erguido su cuello sin cansancio y nos levantamos de la cama sin haber esfuerzo todo esto es biotensegridad nuevos nombres para nuevas formas de conocer y de hacer y la medicina molecular introducirá en el contrato clínico una forma sin precedentes de pronóstico la situación surge de la identificación de genes asociados con susceptibilidad a diferentes enfermedades comunes tales como el cáncer o la diabetes en primer lugar es difícil asignar una palabra que defina la situación o el estado creado por la presencia de tales genes susceptibilidad predisposición propensión proclividad o riesgo potencial o probabilidad todo pronóstico consiste en posibilidades y probabilidades rara vez el futuro es cierto la disponibilidad de pruebas de susceptibilidad a enfermedades futuras supondrá desplazar al mundo médico a millones de personas que no experimentan dolor ni inquietud ni limitaciones de tipo alguno todo aquel a quien se le detecte susceptibilidad génica pasará a formar parte de una nueva clase de individuos que no serán enfermos en el sentido actual del término pues no necesitarán tratamiento pero tampoco serán individuos sanos guardarán una relación particular con el mundo médico obligada por la necesidad de una espera vigilada pero no obtendrán de momento beneficios de las soluciones tecnológicas de la biomedicina dice Segismundo el delito mayor del hombre es haber nacido la fuente del topos no haber nacido es Plinio el Viejo que alguien tradujo del original latino por el error del hombre eliminando el concepto de culpa fue criticado a la vista de lo que se nos viene encima creo que habría que rehabilitar el error el error de haber nacido ser prepaciente errores epónimos anglicismos acrónimos xenismos la jerga es para Lázaro Carreter una lengua especial de un grupo social diferenciado usada por sus hablantes solo en cuanto miembros de ese grupo social fuera de él hablan la lengua general las dos características más llamativas del lenguaje médico a cuanto se acercan a él por vez primera son su antigüedad y su riqueza respecto a lo primero muchos de los términos anatómicos y clínicos mencionados en los textos hipocráticos conviven hoy con los de más reciente adquisición en segundo lugar la medicina ha desarrollado todo un léxico que casi supera el número de las palabras del léxico común basta comparar el diccionario médico Dorland que incorpora cerca de 120.000 términos con nuestro dry que ronda las 80.000 entradas con una variedad del lenguaje científico el lenguaje médico debe definir con mucha precisión los signos y palabras que utiliza debe tener carácter denotativo o rigor para conseguir una comunicación universal debe evitar los barbarismos que atentran contra la fisiología del lenguaje están bien algunas prótesis como los neologismos pero no está bien alterar su metabolismo generalmente por traducciones viciosas además el lenguaje médico debe tener ritmo pero no excesivo colorido también conviene evitar el exceso de retórica el abuso de siglas los cambios de género los peonasmos las elipsis y los gerundios si tuviera que señalar algún ejemplo de fijación rutinaria en la lengua especial de los cirujanos españoles no dudaría escribe nuestro director en señalar el abuso del gerundio el hecho de que se escriba un texto científico y no una obra literaria no quiere decir que no haya que esforzarse por lograr una correcta redacción la medicina no debe estar reñida con la cultura tal vez sea el encanto de lo foráneo el gran distorsionador el boletín de la asociación médica de puerto rico incluyó en uno de sus números allá por el año 1977 un artículo titulado dígalo en español o say it in english el resumen del trabajo en español dice observamos la tendencia del cuerpo médico a no utilizar con la debida corrección el español y el inglés mezclar ambos idiomas y reemplazar palabras castizas por anglicismos traducimos literalmente del inglés al español pronunciamos más las dicciones inglesas utilizamos términos que son en realidad híbridos lingüísticos el inglés se usa para dar más énfasis a la expresión tal como si el anglicismo diera la dicción más capacidad para transmitir ideas se usa también se usa el inglés también porque se ignora el término técnico hispánico y puede ser indicio de esnovismo por parte del hablante concluimos que esta babel lingüística como ya denunciaba de la peña en 1803 es incomprensible e inoperante y resulta absurda y ridícula también al rafael alvarado se reveló contra los horribles anglicismos que provienen como otros tantos barbarismos de la pereza mental y el cubano alpizar castillo escribe el español en español no se necesita recurrir en estos desatinos nuestro idioma es bien rico léxicamente y muchos de estos neologismos imprescindibles no constituyen más que una muestra de desconocimiento de los términos existentes en vez de imprescindibles son en realidad neologismos por ignorancia no cabe duda que el inglés es el idioma internacional de la medicina pero ello no justifica la contaminación que nuestra lengua con términos extraños este fenómeno invasor claramente rechazable se está produciendo en el lenguaje científico en general y en la jerga médica en particular el espanglish le gana terreno al español usufructuamos con la lengua una herencia cultural magnífica y un milenio de tradición escrita nuestra responsabilidad es preservar este acervo hacer que se mantenga la unidad que nos permite entender a los hombres que escribieron sus obras en la misma lengua que usamos día a día para cuidarla tal como nos la cuidaron los que desde siglos atrás vienen transmitiéndola Juan Ruiz Francisco de Quevedo José Martínez Ruiz Juan Ramón Jiménez Vicente Arexandre o Luis Cernuda sobre Cernuda nos deleitó Francisco Brines quien hoy apadrina mi presentación en esta casa de la que nos habló José Manuel Blecua también hoy mi padrino a ambos mi cordial gratitud no hay ciencia ni método científico sin ideas precisas y sin palabras exactas la ciencia empieza en la palabra la lexicografía de la ciencia cuyo objetivo es el análisis y la expresión adecuados de los conceptos busca la comunicación entre los científicos y de ellos con la sociedad apuntó Ángel Martín Municio sobre él Carmen Iglesias escribió un poema de Thomas Hardy dice que los seres humanos sufrimos siempre dos muertes una primera física que no es definitiva se sigue existiendo en la memoria de los vivos que se acuerdan del ausente querido y mientras eso ocurre no se muere del todo la segunda muerte es la de verdad cuando esa memoria se extingue con el fin a su vez de los recordadores Fernández de Alba volvió a recordarle hace escasos meses y hoy le recuerdo yo no podemos desatender el momento histórico en que vivimos la sociedad se transforma la ciencia y la técnica llenan de relaciones nuevas el mundo las formas de vivir cambian a ritmo acelerado la sacudida también alcanza y con una intensidad sin precedentes al lenguaje lenguaje y terminología de la ciencia que sirven hoy para empalmar los intereses y los logros de la comunidad científica con aquellos otros que sirven a la sociedad y a la cultura la terminología de la ciencia ha de servir pues a la comunicación interna de la ciencia y a la vez al conocimiento público de aquella los novísimos términos aparecidos corresponden a tecnologías que he llamado distorsionadoras o conflictivas muchas de esas tecnologías son tan impactantes que desafían la misma práctica de la ciencia la futura generación de científicos y de ciudadanos alejados de los laboratorios pero usuarios predestinados de lo que allí emerja deberán afrontar los retos ¿qué significa ser humano? ¿cuánto vivirá una persona? ¿y si tenemos el derecho a la longevidad ¿existe el deber de morir? ¿o cuál es el destino de nuestra especie? pocos retratos de seres humanos son tan mordaces como aquellos de los médicos en los epigramas de Marco Valerio Marcial en las cartas de Petrarca en el dilema del doctor de Bernard Shaw o en Wallerland de Joyce Carol Wood por otro lado pocas personas han sido retratadas con más compasión que el doctor Joaquín Monegro en Abel Sánchez de Don Miguel de Unamuno o los doctores Bensés o Tertius Lidgate en las obras citadas de Balzac y de Elliot y la literatura toda está plagada de anatomía de corazón por ejemplo bastan de muestras los pocos versos también de Don Miguel en memoria del pobre poeta Bartrina o el corto cuento Las ruinas circulares de José Luis Borges los hospitales y yo ejerzo en uno de ellos el general de Madrid que tiene una historia de más de 400 años los hospitales son escenarios de las principales transiciones vitales nacimiento muerte e incidentes críticos entre medias las historias que en ellos emergen son significativas y reveladoras no sólo para los pacientes que la relatan sino también para la comprensión general de la naturaleza humana irónicamente tales relatos casi nunca trascienden cuando nuestros estudiantes y nosotros primero hayan aprendido a aproximarse a las historias clínicas que escriben y leen desde una perspectiva literaria responsable su conocimiento de los pacientes y de sus enfermedades habrá crecido en paralelo en detalle y en profundidad en cuanto que un valor añadido para los médicos que es también una plusvalía para el paciente esa formación humanística les incrementará su autoestima a ser mejores lectores seremos mejores médicos nadie puede dudar de que la lectura de las grandes obras es similar a una conversación mantenida con las gentes más honestas del pasado que han sido sus autores y a la vez una conversación minuciosa en la que nos dan a conocer únicamente lo más selecto de sus pensamientos el espíritu en su letra la tradición occidental está encarnada en esa gran conversación que comenzó en los albores de la historia y que hoy continúa una civilización que debería por ello ser la civilización del diálogo y su espíritu la curiosidad la pregunta nada debe permanecer incuestionado ni dejarse sin examen propuesta alguna sólo el intercambio de ideas servirá de abono para cosechar el progreso que no es tener más sino ser mejores de ahí la profunda nobleza del diálogo para detenerlo no es necesario quemar libros basta con dejar de leer los libros su lectura representan nuestras raíces raigambre dependiente en cada uno de nosotros de las circunstancias en que se desarrollan nuestras vidas la de mi entorno más próximo centrada en gran parte en el ámbito de la ciencia experimental cuyo auge no distrae el tono de la gran conversación la ciencia experimental es parte del diálogo del canon nuestra ciencia y la medicina en ella se basa es parte de nuestro humanismo como la ciencia en tiempos de Pericles fue parte de la cultura griega he hablado de una especie de canon de literatura médica y por qué no de un canon médico porque la feliz ignorancia rinde homenaje a la novedad pregonamos los descubrimientos más recientes aún sin confirmar y las opiniones más osadas o más obvias la medicina está de moda desde la terapia milagrosa o el tricorder hasta la salud como enfermedad la nuestra es una época de lo instantáneo y de lo inmediato las bases conceptuales se diluyen en una percepción de que la necesidad del diálogo con el pasado es algo trivial porque el pasado es intangible la destradicionalización de los valores culturales en medicina como en otras parcelas del conocimiento supone el riesgo de perder la perspectiva textual y en nuestro caso de la historia de las ideas que enmarcan la práctica médica un canon propone la importancia de un pasado científico aún a las comodidades médicas a las que dota de una identidad intelectual y ayuda a comprender cómo se ha desarrollado la práctica médica y cómo lo que hoy practicamos sin duda cambiará la identificación y la enseñanza del canon mostrarán cómo ha evolucionado la medicina señalarán sus límites y prepararán el futuro no se parte de cero pero se trata de confeccionar un canon médico especializado de trabajos pioneros y seminales rigurosamente argumentados y bien escritos que junto al canon literario médico imbuyan a este en formación y en ejercicio en la gran conversación en términos generales leemos y aprendemos a partir de fuentes secundarias aunque ello es necesario el canon nos pone en contacto directo con el material original en estado puro sólo él nos puede proporcionar el deleite de leer en primera persona la obra de quienes merecen la pena por todo ello engarzados por una necesidad común de ver la vida al desnudo mirar y ver y ver y sentir la medicina y la literatura se realzan mutuamente al hacerlo aumentan la capacidad de los seres humanos para reconciliarse en cuerpo y en espíritu deberíamos ser menos expertos después de todo Esculapio era hijo de Apolo la genética del espíritu pudiera ser incluso más poderosa que la genética del ADN preguntado para que recomendara libros para una buena preparación de los estudiantes de medicina Thomas Sidehan aprobado el hipócrates inglés contestó lean don Quijote es un libro muy interesante yo lo leo con frecuencia y no con frecuencia pero si en un determinado tramo del recorrido resulta natural echar cuentas todas ellas cuánto se ha recibido y cuánto se ha dado cuánto ha entrado cuánto ha salido y cuánto queda se trata de una necesidad cuya satisfacción puede resultar placentera y el hecho de pasar por ella representa a sí mismo una señal significa que todavía podrían suceder algunas cosas caer ramas y brotar otras nuevas aunque nuestras raíces ya se hayan consolidado cuánto debo y a cuantos mucho y a muchos a todos y sobre todos Nela gracias paz y bien señor director señoras y señores académicos señoras y señores hoy estamos de enhorabuena pues incorporamos a nuestra academia a don Pedro García Barreno quien viene a ocupar el sillón a minúscula vacante por fallecimiento de nuestro añorado Domingo Indurain al que en tradición viva tributamos hoy también un emocionado recuerdo nuestro director me ha honrado con el privilegio de recibir en nombre de la corporación al profesor García Barreno lo que le agradezco profundamente ya que García Barreno ha sido y es para mí más que un amigo es la persona que ha estado siempre dispuesta a ayudarme y a darme su siempre sabio y acertado consejo recuerdo que cuando fue elegido miembro de nuestra corporación comenté en declaraciones a la prensa es un hombre polifacético un gran trabajador de conocimientos amplísimos puedo ahora explicar a quienes nos acompañan esta tarde el porqué de aquella afirmación y las razones que nos movieron a don Antonio Colino a don José Manuel Sánchez en Roo y a mí misma a presentar su candidatura nacido en Madrid Pedro García Barreno se educó en el colegio de Croli Severo Ochoa solía decir con frecuencia que él debía su interés por las ciencias a un profesor Eduardo García Rodeja que había tenido en el Instituto de Segunda Enseñanza de Málaga a nuestro nuevo compañero le gusta también repetir que un profesor de su colegio Felipe González Ruiz fue determinante para él no sólo a lo largo del bachillerato sino en su carrera posterior al final de la segunda enseñanza no constituía la medicina su vocación su ilusión era ser piloto de aviación ingresó pues en la escuela y obtuvo el título de piloto C de plata de vuelo sin motor y de piloto civil pronto le salió sin embargo al encuentro un antiguo amigo del colegio quien le animó a estudiar medicina y le insistió para que se matriculase en esa carrera a la que terminaría consagrando lo mejor de su vida inconformista como es a Pedro García Barreno le interesó enseguida más que la enseñanza arreglada la adquisición de conocimientos basada en la propia experiencia tuvo entonces la suerte de ser acogido como alumno interno en el hospital provincial situado en lo que hoy es Museo Nacional de Arte Reina Sofía por Amador Schuller actual presidente de la Real Academia de Medicina allí trabajó durante cinco cursos siempre le he oído recordar que fue una enfermera Adela Sauras la que enseñó a atender a los enfermos pero no deben olvidarse ni el olvida maestros importantes en su formación médica Antonio Pozuelo Luis Valdivieso Eduardo Sanz todavía en el hospital provincial se incorporó al servicio de cirugía que dirigía Pedro Gómez junto a cuyo nombre deben figurar los de Lauro Guerra Andrés Dancausa y Alfonso Camacho ha habido de experiencias el joven cirujano frecuentaba también aquellos años los servicios de las casas de socorro y los equipos quirúrgicos dependientes de la beneficencia municipal de Madrid El azar se cruzó en su camino y a través de un anuncio periodístico del primer curso de biología molecular dirigido por Ángel Martín Municio conoció a nuestro añorado académico que acababa de obtener la cátedra de bioquímica y biología molecular en la facultad de ciencias químicas de la Universidad Complutense García Barreno se matriculó y cursó los estudios correspondientes de esa especialidad de la cirugía a la biología molecular y vuelta a la cirugía por indicación de José Luis Balibrea del Hospital Clínico de San Carlos se marchó a Inglaterra al Centro de Enfermedades Torácicas de Sally de la Universidad de Cardiff donde permaneció un año trabajando en cirugía del tórax a su vuelta se preparó para irse a Estados Unidos obteniendo con distinción el denominado Educational Council for Foreign Medical Graduate Certificate que supone la convalidación de la licenciatura de medicina en 1969 se desplazó al departamento de cirugía de la Escuela de Medicina del Hospital General del Estado de Wayne en la Universidad de Michigan allí continúa su especialización en cirugía particularmente en cirugía de urgencia cuidados intensivos post quirúrgicos y en especial el shock allí inicia también su tesis doctoral que leerá su regreso a España en 1973 y que merecerá el premio extraordinario ya en Madrid se incorporó al Hospital Provincial como médico adjunto en el servicio de cirugía general y realizó frecuentes visitas al Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas en Houston se reencontró de nuevo con Ángel Martín Municio con quien estableció una amistad cada día más intensa y perdurable permitidme recordar en este punto que Martín Municio falleció en sus brazos pues sintiéndose morir fue a Pedro a quien llamó a través de Municio se relacionó con el departamento de bioquímica y con sus profesores Luis Franco y Antonio Rivera y fue durante ocho años profesor encargado de fisiopatología molecular en aquel departamento antes había desempeñado durante tres años la agregaduría de cirugía experimental en la Universidad Autónoma de Barcelona también a través de Municio inicia una relación entrañable con miembros del centro de biología molecular con el adivinuela David Vázquez Antonio García Bellido y conmigo misma la curiosidad insaciable de García Barreno le conectaría poco más tarde con Alberto Dow catedrático de ecuaciones diferenciales de la facultad de matemáticas de la Universidad Complutense y de ahí surgiría la decisión de estudiar durante cinco años ecuaciones y filosofía de la ciencia profesor invitado en ese departamento sería además lecturer de filosofía en el Imperial College londinense a finales de los 80 maduros ya bastantes de los sueños de Pedro García Barreno y con el apoyo de Ángel Martí Municio y de Ladio Viñuela desde el lado de la investigación y de María Gómez Mendoza entonces presidenta del consejo de administración del hospital Greoro Marañón se abordó allí la construcción de una unidad de investigación y en julio de 1982 se inauguró la unidad de medicina y cirugía experimental en el hospital Gregorio Marañón un hecho pionero en los hospitales de nuestro entorno en esa unidad pudo llevar a cabo nuestro nuevo compañero lo que hoy conocemos como medicina traslacional de la investigación básica a la clínica lo que en inglés se ha denominado from bench to bed de la mesa de laboratorio a la cama del enfermo cuatro han sido las actividades fundamentales de García Barreno en esta unidad de medicina y cirugía experimental el estudio de las bases fisiopatológicas y bioquímicas de la enfermedad la asistencia mecánica circulatoria que condujo a la creación de un ventrículo artificial todavía hoy utilizado las técnicas de imagen médica y la prevención de minusvalías metabolopatías congénitas líneas de trabajo que hoy dirigen las doctoras Guisasola y Dulín y los doctores Desco y del Cañiz en la actualidad nuestro nuevo académico es catedrático de fisiopatología y propedéutica quirúrgicas en la facultad de medicina de la universidad complutense consultor senior y jefe del departamento de medicina y cirugía experimental en el hospital general universitario Gregorio Marañón de Madrid del que fue su director de la mano de su amigo el doctor Pedro Sabando entonces consejero de salud de la comunidad de Madrid también es consejero científico de la fundación Marcelino Botín a esos títulos añade el de diplomado en defensa nacional por el estado mayor de la defensa en informática médica por el instituto de la información del ministerio de educación y ciencia y en dirección y gestión de I más D por la escuela de la función pública superior del instituto nacional de la administración pública además del máster of business administration MBA por el instituto de empresa de Madrid desde 1983 pertenece como académico de número a la real academia de ciencias exactas físicas y naturales y es además miembro de otras corporaciones académicas extranjeras como la Royal Society of Medicine del Reino Unido y académico de la Academia Scientiarum et Arteum Europea y desde el año 1996 hasta el 2003 ha sido secretario general del instituto de España cargo que puedo dar fe de ello ejerció con una enorme delicadeza y exquisita sensibilidad a estas alturas de mi relación creo que queda clara la figura del hombre polifacético y del científico que en su día explicó el profesor Sánchez Rón al defender su candidatura ante el pleno académico aviación medicina cirugía bioquímica fisiopatología molecular matemáticas filosofía todo eso y cuanto llevo dicho avala a Pedro García Barreno como destacado hombre de ciencia abierto en la línea de la modernidad a todos los intereses del saber pero tal vez alguien que no lo conozca pudiera preguntarse por qué y para qué lo llama a su seno la Real Academia Española quienes conocemos su producción sabemos bien que nuestro nuevo compañero es como acabo de indicar un humanista la semilla del amor por la lengua y la literatura que en él había sembrado y cultivado don Felipe su viejo profesor del colegio había caído en un terreno propicio de modo que las humanidades vinieron a constituir la base de dimensión humana del quehacer científico y del ejercicio médico del profesor García Barreno nada tiene pues de extraño que pronto sintiera la necesidad de divulgar las ciencias en general y en particular las ciencias médicas bastaría recordar los centenares de artículos publicados sobre esas materias en el suplemento cultural de ABC o libros como La ciencia en tus manos 50 años de doble hélice medicina virtual o de pócimas y chips entre otros allí encontramos no sólo a un científico siempre al día sino y es lo que más importa aquí a ese humanista que en la órbita de una larga tradición desde el siglo de oro viene maridando medicina y letras desde 1985 es miembro de la comisión de terminología de la real academia de ciencias exactas físicas y naturales y como parte de ella autor de los términos y artículos médicos especializados del vocabulario científico y técnico de la academia hermana en la misma en la misma dirección viene coordinando el proyecto internacional de terminología médica en el que participa la biblioteca nacional de salud cuyo objetivo es la revisión y actualización de términos de los de los tesauros descriptores en ciencias de la salud y medical subject leading nuestra academia y las 21 academias que con ella integran la asociación de academias de la lengua española se proponen intervenir en el proceso de revisión de los términos traducidos del inglés al español para adecuarlos al uso del lenguaje científico en el ámbito hispanohablante promoviendo la más amplia homologación posible se comprende así el interés por incorporar a quien es un destacado especialista en este campo acabamos de oír su discurso de calderón y cibercirugía en el García Barreno nos ha dado muestras de su erudición y nos hace vislumbrar lo que podemos esperar de él como miembro de nuestra corporación nos ha hablado del lenguaje científico médico de las aportaciones científicas y tecnológicas que trasladadas a la medicina han repercutido en nuestro bienestar antibióticos antivirales vacunas hormonas del despegue inicial de la cirugía a mediados del siglo XIX gracias al uso de los primeros anestésicos y del trasplante de órganos que ha evolucionado desde lo imposible a lo rutinario de la cirugía mínimamente invasiva que ha supuesto un cambio radical en las técnicas quirúrgicas gracias al avance de la tecnología óptica de la imagen médica en la que el grupo de nuestro recipiendario ha trabajado con gran brillantez de la ingeniería genética y de la secuencia del genoma humano la cual nos va a permitir determinar la base genética de muchas enfermedades para su diagnóstico prevención y eventual curación de la farmacogenómica también llamada medicina personalizada en cuyo horizonte se vislumbra la farmacoterapia a la carta de Luis Brown primer bebé probeta de Dolly primer animal clónico de las células madre o troncales en las que tantas esperanzas hay puestas para la cura de enfermedades actualmente incurables como él nos ha dicho la imaginación es el único límite de las posibilidades tecnológicas pero nuestro nuevo académico nos ha hablado también de Calderón de Calderón y ciencia ya que el autor de La vida es sueño creía que sobre la naturaleza estaba la ciencia y empleaba frecuentemente en sus obras términos científicos se olvida con frecuencia este propósito que paralelo al humanismo literario se desarrolló en España un humanismo científico y específicamente médico que realizó un formidable trabajo de adaptación y acuñación de nuevos términos nuestro nuevo diccionario histórico de la lengua española lo pondrá estoy segura de relieve claro que Pedro García Barreno haciendo gala de sus variados conocimientos y del galano estilo que le es propio de Calderón nos ha llevado hasta The Matrix película de la era ciberpunk que nos recuerda en el plantamiento de su base icónica la obra cumbre del gran dramaturgo español y de ahí a la cibercirugía donde se utilizan nuevas tecnologías ya asequibles la inteligencia artificial la computación de alto rendimiento la telepresencia internet toda esta revolución médico-tecnológica trae consigo esas nuevas palabras a que se ha referido Bionic Man o Bionico Ciborg acrónimo de organismo cibernético Olomiro acrónimo de registro electrónico medicolográfico nanotecnología capacidad de manipular y organizar la materia en la dimensión del nanómetro nuevas palabras que normalmente proceden del inglés y que se introducen rápidamente en el lenguaje cotidiano algunas de estas palabras se podrán y deberán traducir al español y otras se incorporarán eventualmente a nuestro idioma sin más cambios que los fonéticos y morfológicos necesarios tales como se ha establecido en la normativa del diccionario panhispánico de dudas en la tarea de esta casa en ese ámbito será fundamental el dinamismo para responder con celeridad a los nuevos vocablos y en tal sentido se comprende bien la oportunidad de contar con quien aporta no sólo conocimientos y experiencia en ese campo concreto sino también entusiasmo y una enorme capacidad de trabajo he glosado a lo largo de mi contestación los méritos y capacidades intelectuales y profesionales de nuestro nuevo académico dejo para el final la parte más entrañable de García Barreno sus cualidades personales no me ciega la amistad al referirme ahora a la persona que protagoniza ese deslumbrante currículo persona sobria y que podría parecer adusta es sensible y de trato exquisito y posee un gran sentido del humor una sutil ironía pero ante todo yo destacaría su afán por ayudar ayuda en todo lo que se le pide y a todo el que se lo pide García Barreno siempre está allí cuando le necesitas dispuesto a resolver cualquier problema que le plantees con afabilidad y eficacia García Barreno también destaca por su iniciativa empuje y entusiasmo en los distintos proyectos científicos o culturales que se le planteen y es capaz de resolver con eficacia y éxito cualquier reto por difícil que parezca además es generoso y de una gran modestia evita aparecer como responsable de tantas obras que han sido mérito suyo y en cambio destaca siempre los nombres de quienes le han ayudado o han sido colaboradores García Barreno comprendió también muy pronto que no bastaban los textos medicinales que es necesario explorar de continuo nuevos campos y por todos ellos avanzó con la mirada siempre atenta a lo que como persona nos constituye la palabra llega ahora en la cima de su carrera a la Regal Academia Española y con la seguridad de que aquí prestará un gran servicio en nombre de todos los compañeros yo le digo profesor García Barreno querido Pedro bienvenido a casa muchas gracias aplausos aplausos puede don Pedro García Barreno acercarse a la mesa aplausos 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 puede don Pedro García Barreno ocupar su puesto entre sus nuevos compañeros se levanta la sesión aplausos 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 aplausos